El tema del agua es crucial porque es una zona realmente muy castigada, digamos, por la naturaleza. Acá te llueven 100, 150 milímetros al año y no hay acueductos, no hay agua de buena calidad para el consumo humano sobre todo y veíamos que hay muchísimos chicos sobre todo. Conjuntamente con la posibilidad que tuvo el INTA de firmar un convenio, un acuerdo con la Fundación Avina, pudimos capitalizar esa oportunidad en hacer un proyecto para reservorios de agua para consumo humano con captación de agua de lluvia de los techos, entonces eso le brindaba a la familia un aporte para mejorar la calidad de vida en cuanto al consumo de la familia en agua segura y de calidad. Hace cuatro años y un poquito más que estábamos trabajando con la gente de INTA y Pro Huerta y se hicieron grandes logros, como se hicieron dos pilotos primero, uno en la escuela, otro en la localidad de Agua de Abajo, el señor Juan Azcurra y después proyectamos más, fuimos por más, hicimos dos y los fueron bien, trabajamos grupalmente entre todos y los fue bien, gracias a Dios, y después conseguimos seis más. Y bueno, somos un grupo amplio, un grupo lindo somos y decidimos a qué familia le podemos hacer primero y ahora estamos pensando en más. Necesario por el consumo de la gente, antes no teníamos como recipientes para recibir agua, es muy lindo porque lo hacemos con todas las instalaciones y tenemos agua, suficiente agua porque es linda, es grande la pileta y en ese caso es beneficiar para la familia y para tomar la agua, porque es agua para tomar, para el consumo humano de nosotros. Acá hay una muy buena organización comunitaria de la familia y de la gente, que acá hemos logrado introducir un mensaje y ellos lo han tomado ya, es un concepto de trabajo, que acá de forma unida van a lograr cosas y eso es lo que lo han puesto en práctica, acá las piletas las han puesto en la mano de obra local, entre todos los beneficiarios y gente que no ha tenido el beneficio de las piletas, han trabajado de igual manera en la construcción.